Sí, en el día de hoy con Karina Maranguelo que está a cargo del programa Puntos Verdes hemos tenido una de las reuniones como venimos realizando a común desde hace un tiempo atrás para justamente tratar de organizar todas estas familias, estas personas que tienen carro y por qué digo familia, porque atrás de un carro hay una familia que vive de lo que produce el carro y una familia que trabaja con el carro. Tenemos dos o tres grandes cosas que solucionar en la ciudad un tema importante es el tema de los basurales clandestinos que sabemos y que es la queja común de muchos de los ciudadanos que viven en Villa Mercedes que son los carros los que provocan estos basurales si bien también tenemos comprobado que no solamente son los carros sino que son muchos vecinos que salen a pasear y sacan su basura y van y la tiran en un terreno baldío. Por otro lado la necesidad de organizar esto que son los carros con tracción a sangre si bien hay una ordenanza que los tiene prohibidos tenemos una realidad y que todas estas familias que son más de 100 viven de lo que genera el carrito. Y por otra parte asegurarnos que los equinos que trabajan con los carros tengan una salud en condiciones que sean tratados, que estén alimentados para justamente poder trabajar sin tener ningún problema para que no tengamos que pasar por la ciudad y ver estos caballos que están lastimados lleguas preñadas y que están a punto de parir y que siguen trabajando. Bueno, nosotros lo primero que nos planteamos desde que empezó esta gestión es el tema de los basurales clandestinos que a nosotros la verdad que nos lleva mucho tiempo limpiarlos, nos lleva mucho dinero y estamos desatendiendo también otras cosas que son prioritarias nuestras que es el arreglo de calles y todas esas cosas. Entonces nos propusimos hacer un proyecto del tema de los puntos verdes para facilitarle principalmente a la gente de los carros que tengan un lugar donde tirar. Estos puntos verdes van a contar con contenedores que si hace falta los vamos a vaciar diariamente. Por ahora ya hicimos uno en el kilómetro 2. Ya hay dos contenedores colocados ahí. Te digo los otros que tenemos planeado en esta semana que va a ser uno en Chile y Necochea, otro en el club de caza, tiro y pesca. Tenemos que ver mañana en el barrio San José y otro seguramente en Zipacha, extremo sur. Esos van a ser los lugares que los carros van a poder ir a tirar siempre y cuando estén patentados y registrados por el municipio. Nosotros le vamos a ver toda la oportunidad de la gente de los carros. Como dijo Laurita, va a ser todo sin cargo por un tiempo determinado, por supuesto. Si en algún tiempo vemos que sigue habiendo carros que no han venido a anotarse, que no han venido a registrarse, se va a comenzar a actuar con otras medidas. Como por ejemplo, si lo encontramos tirando y no está registrado, tirando en cualquier lado, se le irá a secuestrar el carrito con el animal. Infoilus San Luis. Información inmobiliaria. Infoilus San Luis. Información inmobiliaria.